El rey y el bando contra el rey El rey por el contrario dispone de 5 toques Pero no puede llevar ni espada ni escudo Ganará aquel equipo que antes acababa con el rey El equipo contrario El rey no va a descuindarse ni subirse a los árboles Ganados 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 Adelante ¡Aquí tenemos uno libre! ¡Aquí tenemos uno libre! ¡Suscríbete! 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 ¡Maniaño ¡Sescríbete! ¡T completo ¿Qué pasa? ¡Venga, seguí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ayuda aquí! ¡Esto va a ser una... ¡Esto es una carnitería! ¡Venga! ¡Pum, pum! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vame,那個! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Genial!